Por favor. Buen día, Álvaro. ¿Ya están grabando? Sí, ya estamos en vivo. Pueden comenzar, por favor. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos, agradeciendo ante todo a todos los participantes que están asistiendo a este diálogo que estamos desarrollando con el apoyo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, el Grupo de Trabajo de Agroecología Política de CLACSO y otras organizaciones, entre ellas SOCLA, la Asociación Brasileira de Agroecología, la RENAF de Colombia y otras más organizaciones que estamos aquí trabajando. Hemos invitado en esta segunda sesión que ayer iniciábamos diferentes representantes del sector académico, del movimiento social, del sector gubernamental también, para entrar a conversar y dialogar frente a esta cumbre que se desarrolla el próximo 23 de septiembre. Y van a estar hoy con nosotros estos expositores, la doctora Georgina Catacora, el doctor Víctor Suárez, subsecretario de Alimentación, la doctora Marina Sánchez de Prager, académica, la doctora Sofía Monsalve, Vicente Ferreira de la OECOM y Marciano Toledo. Entonces, la idea es que compartamos y tengamos nuevos puntos de vista desde los diferentes sectores frente a esta cumbre que inicia el 23 de septiembre en Nueva York. Y como bien, pues lo sabemos, estamos haciendo algunos diálogos de, digamos, independientes, que es el caso nuestro, para desde nuestra visión dar puntos de vista frente a este tema. Como bien sabíamos y recogiendo un poco lo de ayer y quizá para contextualizar el objetivo de este evento del 23 de septiembre, aquí los podemos ver de acuerdo a lo que ellos vienen planteando. Por supuesto, garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos, adoptar modalidades de consumo sostenibles, plantean ellos, impulsar la productividad favorable a la naturaleza, promover medios de vida equitativos y crear resiliencia ante las vulnerabilidades de las nuevas conmociones y tensiones que se puedan presentar. Llama mucho la atención que esta cumbre, normalmente las cumbres las convocan los estados. Esta es una de las cumbres muy subgéneris que la hacen organismos de menor rango y la está dirigiendo esta doctora Agnes Calibata, que es un referente del agronegocio en África, entonces es importante que tenemos en cuenta esto. ¿En qué contexto se da esta cumbre? Tenemos que resaltar que el 70% de la población mundial obtiene sus alimentos de circuitos cortos agroalimentarios. ¿Qué quiere decir eso? De agriculturas de las tradiciones, de agriculturas campesinas, de agriculturas de circuito corto, de agriculturas de las tradiciones étnicas, de los grupos poblacionales que viven en torno a ello. Mientras que un 30% de la población mundial obtiene los alimentos del sistema corporativo transnacional, o sea, esos circuitos largos, de esos imperios alimentarios, como llaman algunos autores. Queremos contextualizar también que el sistema alimentario, pues, es claro, el interés, el sistema alimentario tiene mucha información, datos genéticos de semillas, información en la transformación, información en la distribución y comercialización, entre tanto quienes producen como los que consumen. Es allí donde, pues, toda esta agroindustria corporativa se ha dado cuenta de la importancia de esa información en cada uno de estos elementos y es allí donde aparecen nuevos actores. Es por eso que en estos momentos una de las grandes fuentes nuevas de ingresos para la agroindustria corporativa está en esta información. Es así como aparecen nuevos actores del sector agroalimentario desde el año pasado, donde la información digital es clave. Vemos empresas como Google, Amazon, Alibaba y otras tantas que están interesadas en esa información porque allí hay una fuente nueva de aumento de sus ganancias. Por otro lado, y quiero enfatizar, en el año 2020 la agricultura corporativa entró en una fuerte crisis. Este es, a partir de un estudio de blog que hizo el año pasado, los seguros que prestan a las agriculturas corporativas dejaron de subsidiar esto. Entonces ven en riesgo sus créditos y sus ingresos. Es por eso que en este reacomodamiento de la economía corporativa entran a jugar un rol importante estas grandes corporaciones para activar sus ingresos y poder continuar en su misma lógica que hace muchos años ha venido trabajando. Esta misma agricultura corporativa ha sido una de las causas de la debilidad y de la crisis tanto ambiental, ecosistémica como social. Contextualizando un poco en qué contexto nace esta cumbre, el grupo ETC a partir de un estudio, una investigación que ellos hacen, hacen ver estos tres elementos importantes. Por un lado, la invitación a la cumbre internacional juega un rol importante de lobby el Foro Económico Mundial. Por el otro lado, el Grupo Consultivo de Investigación Internacional en Agricultura, el CGIAR, desde el 2020 hacia acá, lo viene controlando la Fundación Bill Gates, la Fundación Rockefeller, sin GENTA, Estados Unidos y el Reino Unido. Eso no es gratuito y por consiguiente ellos entran a jugar un rol importante de sus intereses tecnológicos y económicos. Y en el año 2020 también se crea una plataforma internacional digital para la agricultura y la alimentación que le llaman el Consejo Digital Internacional. Estas tres cosas en el contexto mundial no se puede ver de manera diferente. Finalmente, y recogiendo un poco la relatoría de lo que vimos ayer, la cumbre está cooptada por las grandes corporaciones de la agroindustria. En la elaboración de los documentos para esta cumbre, los expertos han denunciado que las propuestas de agroecología se reduce como otro paquete técnico, introduciendo nuevas técnicas que maquillan la sostenibilidad a partir de pesticidas, transgénicos, digitalización, inteligencia artificial. Tres, la cumbre no plantea las causas del problema de los sistemas alimentarios que ha propiciado ese modelo corporativo. Y elude que ellos son parte de la crisis, tanto en la biodiversidad, tanto la apropiación de los medios naturales como agua, tierra, semillas y otros sistemas de conocimiento. Y les interesa, es para acumular y privatizar información para sus ganancias. No hay un reconocimiento en esta cumbre que se dará el alimento como un derecho humano. Cinco, crean una nueva narrativa con esta cumbre porque pretenden plantear que la solución viene desde una trayectoria tecnológica corporativa, cooptando la institucionalidad intergubernamental. Se plantea una hegemonía científico-técnica que invisibiliza otros tipos de conocimientos sociotécnicos también o emergentes, sean de las tradiciones, sean de las tradiciones campesinas, étnicas o agroecológicas. Seis, bajo una premisa de diálogo que se plantea esta cumbre, hemos visto que ha carecido de transparencia, pues se desconoce la gobernanza y los aportes de las organizaciones sociales. Siete, pasa por encima de los gobiernos y del territorio local y pretende invisibilizar la participación de los sujetos locales, mujeres, jóvenes, campesinos, indígenas. La cumbre, como decía bien Ilsa ayer, la cumbre es un punto de un proceso civilizatorio concentrador de la riqueza, excluyente y depredador de todas las formas de vida. Por el contrario, la agroecología es un planteamiento emergente y crítico, frente a lo que se viene adelantando para la cumbre, por su claridad estratégica y política y su poder en los territorios, que eso difícilmente se cooptará. Hay que conectar la institucionalidad y el poder ganado en los territorios para obtener políticas públicas. Y hay que seguir fortaleciendo los movimientos con intereses comunes, la conexión de poderes por propuestas semejantes para plantear una gobernanza territorial contra hegemónica de los alimentos, del agua, de la tierra, de la biodiversidad y los sistemas de conocimiento. A continuación, estas son las preguntas que estamos planteando a los ponentes que van a continuar a continuación, perdón la redundancia, y que nos van a ayudar a esclarecer un poco en el marco en el cual se va a desarrollar esta cumbre. Entonces, ¿qué significado político y práctico tiene la cumbre que organiza las Naciones Unidas para el presente y futuro de los sistemas alimentarios? ¿Quiénes participan en dicha cumbre? ¿Y qué tipo de participación tiene la sociedad civil organizada, los movimientos sociales y el sector académico? ¿Quiénes deciden y cómo deciden? ¿Para quién deciden? ¿Qué papel ha jugado la voz agroecológica y por qué? Ayer veíamos algo de estas preguntas. Hoy queremos profundizarlas y las estamos resaltando. ¿Qué expectativas se supondría para el movimiento agroecológico después de esta cumbre? ¿Y cómo transitar hacia sistemas de construcción de políticas públicas vinculadas con el tema alimentario? Entonces, estas son las preguntas que les dejamos a los ponentes que nos van a acompañar. Y le doy la palabra a Claudia para que haga una semblanza de nuestro rico y afortunado nosotros de tenerlos y tenerlas aquí de estos expositores. Por favor. Muchas gracias, Álvaro. Buen día a todas y todos. ¿Me permitirías compartir pantalla, Álvaro? Gracias. Bueno, pues una vez más, bienvenidos. Vamos a dar una breve semblanza de quienes son hoy nuestros ponentes. Aún aparece, Álvaro. Natalia, no sé si nos podrías ayudar a bajar la pantalla de Álvaro, por favor. Listo. Muchas gracias. Ya dejé de compartir. Sí. Muy bien, pues hoy nos honran con su presencia. Víctor Suárez, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria del Gobierno de México. Georgina Catacora Vargas, presidenta de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología de Bolivia. Marciano Toledo da Silva, Movimiento de Pequeños Agricultores, la Vía Campesina, GT Biodiversidad de Agroecología, DOCIP Brasil. M. Burubicha, Vicente Ferreira, presidente de Organizaciones Económicas Comunitarias, WECOM, Guarín Amandilla, Bolivia. Marina Sánchez, Universidad Nacional de Colombia, sede de Palmira. Y Sofía Monsalve, Fox First Information and Action, FIAN. Estos son los ponentes que hoy nos acompañan. Antes de despedirme, quiero solicitarle a quienes nos están escuchando desde las redes sociales o vía Zoom, que si tienen algunas preguntas, pueden colocarlas en Zoom dentro del botón de preguntas y respuestas para que podamos verlas. En el chat podemos tener alguna conversación y en redes sociales, en los chats, estaremos al pendiente de sus preguntas para poder pasarlas a los panelistas. De igual manera, los panelistas, si quieren ir dando respuesta a estas preguntas en el transcurso de la charla, pueden hacerlo desde esta sección de preguntas y respuestas. Gracias. Le doy la palabra a Álvaro. Aló, muy buenas. Aló, aló. Ya, ¿me escuchan? Bueno, muy bien. Entonces, la metodología cada expositor vamos a iniciar con el doctor Víctor Suárez, que es el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria del Gobierno de México. Y va a tener 10 minutos cada expositor o expositora. Al octavo minuto yo les avisaré, recordándoles que les quedan dos minutos. Entonces, me toca hacer ese trabajo del malo con el tiempo, pero hace parte, digamos, del rigor y de la organización que tenemos por nuestro tiempo limitado. Entonces, doctor Víctor Suárez, por favor, tiene usted el auditorio y puede compartir pantalla si así lo requiere. Gracias. Sí, Álvaro, muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias a todos, a todos, a todos muy amables y honrados por la invitación a participar en este diálogo, independiente de cara a la cumbre de sistemas alimentarios convocada por las Naciones Unidas. Quiero decirles que la posición del Gobierno de México estará en concordancia con las transformaciones en curso que se están llevando en el actual gobierno progresista del presidente López Obrador. Así que yo, para ilustrar cuál será la posición de México, quiero compartir con ustedes de manera muy rápida cuál es el proceso de construcción que está en curso en nuestro país de un sistema agroalimentario post neoliberal. Adelante, por favor. Es importante que ubiquemos este proceso en lo que nosotros llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México, cómo estamos intentando construir una nueva política agroalimentaria nacional y cuáles son las primeras acciones en estos casi tres años de gobierno del presidente López Obrador. Y que esta política interna, este proceso interno recoge las posiciones que llevará el gobierno de México a la cumbre de sistemas alimentarios. Adelante. Ubicar que nosotros estamos en la llamada cuarta transformación de la vida pública de México a partir del triunfo de un movimiento progresista que ganó las elecciones con 53 por ciento de la votación el primero de julio de 2018 para la presidencia de la República y también se ganó la mayoría en las cámaras de diputados y cámaras de senadores. Entonces, el objetivo central de esta plataforma político social que ganó las elecciones en el 2018 es poner fin al régimen neoliberal y construir un nuevo régimen neoliberal. Le llamamos cuarta transformación porque ubicamos los cambios requeridos de tal manera radicales y profundos que corresponden a grandes transformaciones que ha habido en la historia de nuestro país desde la independencia, la reforma liberal y la revolución mexicana. En este caso estamos hablando de una revolución pacífica, de una revolución ciudadana que hemos iniciado con la llegada del presidente López Obrador a la presidencia el primero de diciembre de 2018. Es el contexto que quiero ubicar en primer lugar. Adelante. ¿Qué queremos con la cuarta transformación? Poner fin al neoliberalismo, construir un nuevo régimen económico, social, político, cultural, post neoliberal, reconociendo que se trata de una transformación compleja, difícil y por etapas. Un elemento central de esta cuarta transformación es la recuperación del papel del Estado en la conducción del desarrollo soberano de la nación, ya no más soberanía de los mercados. Y finalmente es importante reconocer que la conducción de esta etapa en México separa el poder económico del poder político, ya no más captura del Estado por los intereses corporativos, ya no más conflictos de los intereses en la toma de decisiones. Un elemento central también es la política de cero corrupción, cero impunidad y austeridad republicana. El elemento central de la nueva política de la cuarta transformación es atender a todos los sectores productivos y sociales del país, pero por el bien de todos, primero los pobres. Y finalmente el objetivo central del gobierno federal y de los congresos de la cuarta transformación es el bienestar y la seguridad de la población como derechos humanos fundamentales y reconocer que es una obligación del Estado garantizarlos. Adelante. Entonces, en este contexto nos proponemos transformar el sistema agroalimentario y nutricional neoliberal y esto lo estamos llevando a cabo a través del Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, GIZAMAC. Y como parte de esta transformación del sistema agroalimentario, impulsamos la recuperación de la autosuficiencia alimentaria con transición agroecológica. Adelante. Bueno, es evidente que lo que queremos transformar es ese sistema agroalimentario y nutricional que se construyó en México desde 1982 principalmente al 2018, que significó la captura del Estado por las empresas transnacionales, el abandono del campo, la dependencia alimentaria, la desvalorización de la agricultura campesina, la mercantilización, privatización, liberalización comercial y la protección de la propiedad e indígena. La desigualdad, 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 la desigualdad verde, modelo extractivista y depredador, así como la imposición del modelo de alimentación con base en alimentos y bebidas ultraprocesados y se erigió a la competitividad entre comillas como el centro de las políticas agroalimentarias a costa de la superexplotación del trabajo asalariado, de los recursos naturales, de la salud pública y del medio ambiente. En resumen, se trata de un sistema agroalimentario y nutricional injusto, no saludable y no sustentable y no competitivo. Competitivo es justamente lo que nos proponemos transformar. Adelante. Por eso nos propusimos un enfoque de cambio sistémico, cambio estructural, con un enfoque de bienestar, un enfoque de derechos, un enfoque de salud, un enfoque de sustentabilidad para intervenir en todos los ámbitos del sistema agroalimentario y nutricional, desde la producción, cadenas de suministro y valor, ambientes alimentarios y comportamiento de consumidos. No se trata de acciones aisladas, desvinculadas, sino de una acción sistémica estructural de transformación del sistema agroalimentario y nutricional. Adelante. Para eso nos propusimos, pues sí, construir un nuevo sistema alimentario justo, saludable, sustentable y competitivo, impulsando un cambio que reconozca la complejidad del sistema, un cambio estructural, un cambio con una visión integral de transversalidad, sin conflicto de intereses, con un enfoque de política de Estado de largo plazo, un enfoque de derechos, en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y del cumplimiento de los acuerdos de París sobre cambio climático. Adelante. Y bueno, para encarar este cambio sistémico en el sistema agroalimentario, reconocemos que no lo podemos hacer desde visiones aisladas de secretarías de Estado que solamente responden por una parte de la problemática y reconocemos que había que abordarlos desde la intersecretarialidad y la complejidad de toda la intervención de todo el gobierno federal, pero participando de manera activa en los movimientos sociales y de manera muy significativa también organizaciones de ciencia y educación superior. Es el GIZAMAC que constituimos desde el primer día de la actual administración. Adelante. Y busca, bueno, construir otro sistema agroalimentario con otras características que recupere la producción campesina de alimentos y restaure los sistemas agroecológicos en nuestro país. Adelante. Doctor, dos minutos, por favor. Planteamos el tema de autosuficiencia alimentaria. Adelante. Con programas prioritarios. Adelante. Y las primeras acciones que hemos llevado a cabo es un programa presidencial sembrando vida para un millón de hectáreas, 400 mil agricultores pequeños, programa de producción para el bienestar para 2.3 millones de productores de granos, café, caña, cacao, miel con transición agroecológica. Avanzamos en el etiquetado frontal de advertencia en alimentos ultraprocesados y bebidas con azúcares añadidas. Se emitió un decreto presencial para la sustitución gradual y progresiva del glifosato hacia el 2024 y la prohibición de la siembra de maíz transgénico en México. Hay una campaña en curso presidencial de alimentación saludable. Hay una estrategia de salud escolar y se acaba de aprobar también una ley federal de fomento y protección del maíz nativo. Adelante. Por eso, bueno, ya no voy a referir a cada uno de estos programas. Con esto yo termino mi presentación y solamente enfatizamos en el hecho de que es vital la independencia de los sistemas alimentarios del poder corporativo que a nivel nacional y global ha tomado el mando desde hace más de 35, 40 años bajo el consenso de Washington. Y esta es la primera prioridad que hay que buscar en cumbres, en la cumbre alimentaria. Evitar el control corporativo, asumir políticas públicas sin conflicto de intereses y superar el modelo de erupción verde que está colapsado a nivel global y el modelo de alimentación con ultraprocesados y alimentos con alto contenido de azúcares añadidas. Muchas gracias. Doctor Víctor Suárez, muchas gracias a usted por ceñirse al tiempo y por esa clara presentación como una propuesta de gobierno muy interesante. Muchas gracias. Invitamos a los participantes que hagan sus preguntas, que al finalizar entonces continuaremos. Vamos a darle entonces la palabra a la doctora Georgina Catacora Vargas, que es la presidenta de la Sociedad Latinoamericana Científica de Agroecología. Por favor, Georgina, es suyo el micrófono al octavo minuto. Les recuerdo que le quedan dos. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Tengo que disculparme porque estoy en un lugar donde hay un poco de bulla. Bueno, estoy en un lugar donde hay mucha lluvia en este momento y la conexión a internet es inestable. Espero me tengan un poco de paciencia con eso. Y con esta aclaración, pues me gustaría compartir un saludo con todos y todas quienes nos acompañan y nos siguen en este evento. Como se mencionó ya temprano y también ayer, somos varios colectivos que nos hemos reunido alrededor de la preocupación y la necesidad de reflexionar sobre los procesos que se están dando alrededor de la cumbre, cumbre sobre los sistemas alimentarios organizado por las Naciones Unidas. Son varias preocupaciones como solicitudes que tenemos que se han resumido en un llamado que fue lanzado en julio, al cual compartió el día de ayer Miguel Escalona. Lo que yo voy a compartir después de la presentación que escuchamos desde el Gobierno de México y muchas gracias por ello, pues lo que yo voy a presentar son algunos temas generales de reflexión y algunos se basan en este llamado que compartimos en julio. Y en este llamado, como mencionamos, si bien reconocemos algunos elementos positivos del proceso, también lamentamos que los elementos preocupantes sobrepasan a aquellos elementos positivos que hacen este proceso altamente cuestionable. Entre los elementos positivos que me gustaría mencionar es el enfoque, la perspectiva en sistema alimentario que se está dando a la cumbre y la necesidad de su transformación. Con estos dos elementos, principalmente el primero, dejamos de ver la alimentación solo como el acto de producir y consumir, solo visualizando a dos actores en los extremos que son los actores que en lugar de estar conectados a través de un sistema alimentario agroindustrial están desconectados y son a los que se los visualiza como responsables de generar cursos diferentes de la alimentación. Cuando en medio, en el sistema alimentario, existen muchísimos otros actores quienes son en realidad los que establecen las estructuras, las dinámicas, las influencias y es importante poder visibilizar a esos actores. Entonces, eso es algo positivo de este proceso. Y lo segundo es oficializar la necesidad de un cambio. Pero aquí viene el problema, el problema y la pregunta que todavía no está respondida en el marco oficial de las Naciones Unidas y es cómo se está mirando la transformación. ¿A qué tipo de transformación nos estamos refiriendo? ¿Por quiénes? ¿Para quiénes? Entonces, se trata de preguntas críticas que se está intentando dar respuesta de forma convencional a través de un proceso de siempre, dando una respuesta bajo un status quo, lo que en inglés y en los documentos oficiales también se denomina como business as usual, lo mismo es siempre. Y ahí está el debate. Y es aquí donde vemos, a partir de esta visión de intentar mantener el status quo, vemos que se reactivan redes de poder e influencia muy bien analizadas desde la ciencia, la sociología política, la ecología política también, en la que vemos que estas redes de poder intentan cambiar definiciones y las reglas del juego, para incluir a unos y excluir a otros. Y esto no es nuevo, no es nuevo en los sistemas alimentarios, no es nuevo en las dinámicas donde existe un alto flujo de bienes e influencias económicas. Si miramos, por ejemplo, la agricultura industrial, por décadas, desde la Revolución Verde, ha sido objeto de normativas que enfatizan en este tipo de agricultura y sistema alimentario que se beneficia con subsidios directos, infraestructura y también sistemas de certificación, excluyendo a la agroecología como una forma que la agroecología solo es legítima y existe cuando tiene un sistema de certificación costoso de tercera parte y otros. Entonces, el tratar de controlar y el tratar de dispersar un tipo de, en este caso, sistema alimentario, no es nuevo desde la normativa. Eso se hace desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora se utilizan otras estrategias que en otras escalas de forma mucho más evidente en comparación al pasado. Y esto porque se trata de mantener y recrear la supuesta legitimidad de un sistema alimentario agroindustrial que está bajo alto cuestionamiento y que se va, sin embargo, se ha ido recreando a través de discursos de modernidad, por ejemplo, ir en una espiral tecnológica que hace a la agricultura costosa, excluyente, contaminante y a la alimentación saludable, un privilegio. También que ha ido recreándose bajo un discurso de crecimiento económico relacionado con esta espiral tecnológica para dinamizar economías monetarias. Y también bajo el discurso de la provisión de alimentos para una población creciente sin tomar en cuenta la sobreabundancia de producción como estrategia competitiva, una vez más, no los principios económicos monetarios como principios regidores, y sin tomar en cuenta tampoco el desperdicio de los alimentos. Entonces, estos actores que generan estos discursos de modernidad, de crecimiento económico, de provisión, de incremento en la provisión de alimentos, a pesar de los límites planetarios, a pesar de la abundante producción ya de alimentos, son quienes supuestamente van a generar la transformación del sistema alimentario en algo mucho más sustentable. Ahí está el cuestionamiento. Entonces, cuando hablamos de este cambio de definiciones, cambiar las reglas del juego para incluir a otros y excluir a otros, pues estamos en un proceso en el que se intenta incluir y renovar su posicionamiento de aquellos quienes ya toman ventaja del mercado y ahora buscan aprovechar el posicionamiento que ha alcanzado la agroecología. E intenta excluir a otros, aquellos campesinos, campesinas, pueblos indígenas, agricultores de pequeña escala, pescadores artesanales, pastoralistas, recolectores, etc., quienes construyen soberanía alimentaria y operan fuera de este régimen alimentario, por lo tanto no contribuyen a ese mercado económico-monetario. Por lo que la cooptación de ecología en este momento es un elemento fundamental y se da desde esta manera institucionalizada desde un marco y un proceso de las Naciones Unidas. Y esto se recurre, y este tema de utilizar los procesos de las Naciones Unidas de manera tal que sean como un trampolín normativo para sobrepasar toda la gobernanza y todos los sistemas que se han establecido por años a pesar de sus deficiencias, pues no es nuevo solo para los sistemas alimentarios. Se da también en discusiones como, por ejemplo, biodiversidad, la cual está muy relacionada también con la agroecología. Se da y se ha dado en los procesos, por ejemplo, de acceso a los recursos genéticos, cambio climático y otros. Y se optan y se va por esta línea porque los sistemas alimentarios agroindustriales han demostrado ser altamente ineficientes, contaminantes y profundizadores de las múltiples causas. Mientras que la agroecología ha demostrado ser eficiente, proveer alimentos saludables, dobra de ecosistemas, de sus funciones y ser una estrategia socioecológica de adaptación al cambio climático. Entonces, desde esta perspectiva social, la agroecología propone un sistema alimentario diferente donde la dimensión económica no se niega, pero se la aborda de manera diferente. Y si el murubicha Vicente Ferreira de Bolivia logra conectarse, está con problemas de conectividad, pero si logra conectarse, él va a explicar una experiencia a partir de la nación indígena guaraní en Bolivia a través de una visión diferente de sistema alimentario gestionado, dinamizado a través de las organizaciones económicas comunitarias, que siguen una lógica de comunidad como dice el nombre, ¿no? Y él explicará algunos de esos elementos. Y ese es solo un ejemplo, muchas gracias, y ese es solo un ejemplo de las formas diferentes de gestionar los sistemas alimentarios, porque no hay una sola forma, no hay un solo sistema alimentario, no hay una sola forma, no estamos predestinados a ir en esta autopista de los sistemas agroindustriales que avanza a toda velocidad, arrasando con todo, arrasando ecosistemas, arrasando comunidades, arrasando la salud y el bienestar planetario. Hay muchísimas otras formas, y ahí está una vez más el debate y lo que se esperaría que una cumbre en el marco de las Naciones Unidas pueda abordar. Dicho esto, para finalizar, como se mencionó ayer también, la agroecología es muy importante para el ejercicio de la alimentación saludable, y por eso también es importante reconocerla como tal en el marco de estas discusiones. Sin embargo, no únicamente es la agroecología relevante para el ejercicio de este derecho. Independientemente tengamos cuestionamientos sobre la visión de lo que son los derechos, pero también la agroecología es fundamental para el ejercicio de un derecho a un ambiente limpio, sano, seguro, sustentable, al ejercicio de los derechos económicos, culturales y políticos de todas las personas de las comunidades, especialmente de los pueblos indígenas, al derecho a la no discriminación y a la eliminación de toda forma de discriminación hacia mujeres, hacia pueblos indígenas, hacia diferentes grupos raciales, hacia las juventudes. También es crucial para el ejercicio de los derechos de las y los campesinos y trabajadores rurales, etcétera. Toda una infraestructura de derechos que es posible con una verdadera transformación de los sistemas alimentarios de base agroecológica, con base en principios agroecológicos, sociales, ecológicos, culturales, políticos, económicos. Pero aquí quisiera poner una banderita roja y decir, ojo, que la agroecología no va a poder sola. La agroecología requiere también de una serie de transformaciones complementarias a nivel político para facilitar su escalamiento y mayor territorialización, que es lo que requiere el estado de múltiples crisis en las que estamos. Y una vez más, ahí está el debate y como el día de ayer, pues las y los ponentes del día de hoy van a proveer importantes insumos al respecto. Muchas gracias. Bueno, usted, doctora Georgina, muchas gracias por sus reflexiones muy precisas y muy oportunas en este momento de debate. Bueno, por favor invitamos a, si hay preguntas, las vayamos haciendo para irlas clasificando y depurando frente a tantas preguntas. Continúa entonces. Álvaro, perdón que te interrumpa, es que ya tenemos a Víctor en los espectadores. Le hemos enviado una invitación para subirlo a panel, pero necesitamos que acepte la invitación. Víctor, por favor, si aceptas la invitación para poder subirte a panel. Gracias. Gracias, Álvaro, disculpa. Bueno, tranquila. Entonces tenemos a Marciano Toledo da Silva del Movimiento de Pequeños Agricultores y de la Vía Campesina. Entonces, Marciano, un gusto en tenerlo a usted aquí con nosotros para compartir esa experiencia tan oportuna e interesante desde la base. Marciano, el auditorio es suyo. Bienvenido. Gracias, Álvaro. Y gracias también a todo el equipo de la organización de este importante debate, desde el Movimiento de los Pequeños Agricultores y de la Vía Campesina de Brasil, y también como experto en el Grupo de Trabajo de la Diversidad Agrícola del SIP. Son preguntas muy interesantes para reflexionar, ¿no? Para nosotros, que estamos a luchar hace años por la soberanía alimentaria y por una otra visión, ¿no?, de la vida no solo en el campo, pero también en la ciudad. En este momento que las organizaciones de las Naciones Unidas, PAHO, los auspicios, ¿no?, de las corporaciones, planeo hablar y decidir sobre el futuro, no solo de los sistemas alimentarios, pero también el futuro de la humanidad, porque es esto que estamos a intentar hacerlo. Y para nosotros, este momento, sí, hace parte de un proceso. No es solo un debate, no es solo un evento bajo las Naciones Unidas, pero es un proceso también de autoafirmación de esos sectores financieros y las corporaciones, ¿no?, industriales y otras cosas más, tras el trabajo que estamos haciendo hace años, ¿no? Entonces, más allá de la concentración de las fuerzas para el control de los sistemas agroalimentarios o alimentarios, está una tentativa de avance en la apropiación de la naturaleza, de los territorios y los alimentos por el mercado, no solo por el mercado, bajo pocas empresas, ¿no?, las mayores que quieren, por su vez, hacer este tipo de control. Es claro que si hace esta tentativa bajo el trabajo que estamos haciendo hace años, también es un proceso que las propias Naciones Unidas están a sufrir, ¿no?, que es un proceso de fragilidad, no solo de las Naciones Unidas, como también de sus Estados miembros, ¿no?, los Estados nacionales que están a pasar por una situación muy compleja, que no es solo la falta de interés para la resolución de los problemas, no solo de la crisis económica, la guerra comercial, pero también la crisis ambiental y la crisis moral. Entonces, el papel del paradigma agroecológico en las discusiones de estos acuerdos es muy importante porque no es solo definir la forma o las formas entre las opciones que tenemos disponibles en el momento para tratar estas cuestiones, pero también cómo hacerlas, hacerlas, con quién hacerlas y cuáles las condiciones que tenemos para hacerlo, ¿no?, y el tiempo para hacerlo esto. Entonces, no es solo una cuestión de una tentativa de captura, ¿no?, del concepto, de la narrativa, del protagonismo. Perdón, 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 pero también el camino a seguir, lo que hay que considerar para hacerlo, este trabajo que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, la agroecología no es solo una... No es solo ancestral, no es solo algo tradicional, es algo contemporáneo y estamos a verificar todo día esto entonces es una es un camino el camino tras un proceso muy distinto estamos a enfrentar no solo estos tiempos de pandemia pero también en estos tiempos de del retorno de un negacionismo de la ciencia o de las ciencias el avance en contra la diversidad de cosmovisiones de la vida pero también en un proceso que podríamos llamar de bestialización de las personas el avance de la subalternidad la la aceptación simple de la comodidad de la llamada vida moderna ¿no? entonces el estado de como de nación del ciudadano ¿no? entonces el significado de esta cumbre es también reaccionar como estamos haciendo ¿no? rechazar esta esta propuesta de las falsas soluciones ¿no? que ni siquiera ellos las corporaciones creen en sus propias mentiras ¿no? pero también el desafío creo que es la creemos que es hacer el resgate ¿no? porque hay una distancia muy larga entre las cosas de la vida cotidiana y frente a los debates internacionales que están de cierta manera más a cargo de los gobiernos de las organizaciones de las personas que están a acompañar más de perto los debates en los espacios institucionales multilaterales ¿no? entonces hay que asumir también ocupar estos espacios políticos no solo a nivel global internacional pero también desde desde la comunidad ya hacer un llamamiento y ocupar espacio para hacer este diálogo un diálogo que es complejo que hacemos mucho con mucha dificultad ¿no? este diálogo entre los los diferentes mundos ¿no? que podemos llamar así frente a esta esta visión que ahora se parece muy concreta y otra muy fragmentada que es esta visión de democracia una democracia burguesa muy frágil ¿no? pero que aunque sea así estamos hace años ¿no? y trabajar para fortalecer lo que tenemos que esta esta organización de las Naciones Unidas ¿no? esta posibilidad aunque de medios frágiles de garantizar su operacionalidad ¿no? la necesidad de un trabajo desde afuera de esos espacios de todos también oficiales ¿no? y cuando hablamos de bien hacer verdad garantizar el derecho humano tenemos que pensar también cuál es humano que estamos hablando ¿no? porque en la era digital este humanoide ¿no? parte humano parte máquina ¿no? que es un lo que una cierta visión que tenemos para el futuro cómo tratar esta cuestión y reaccionar ¿no? Muy bien perdón Marciano dos minutos gracias entonces bien hacer más allá de devolver el poder a las personas que cultivan que cosechan trabajan y elaboran nuestros alimentos es rescatar el papel político del ciudadano de la ciudadana ¿no? y frente a eso bien nuestras organizaciones a nivel global más allá de la riqueza vecina más allá del CIP que actuamos frente al Comité Mundial de Seguridad Inventaria ¿no? y Roma es también el papel de actuar a nivel local ¿no? para fortalecer los procesos de transición aprovechar también los espacios de diálogo no solo aprovechar también promover esos espacios de diálogo de articulación no solo a nivel local regional y también apoyar estas iniciativas de los gobiernos de hacer la transformación nosotros solos no podemos hacer la transformación necesaria tenemos que actuar en este proceso ¿no? y para esto estamos actuando en un diálogo con las organizaciones desde el campo con las organizaciones de la ciudad no solo bajo el etiquetado del consumidor pero la idea y el papel del ciudadano ¿no? y bien tenemos una serie de debates en estos días cuando se ha dado la Asamblea de las Naciones Unidas ahora en Roma en Nueva York en la Cumbre tenemos la continuación ¿no? también el debate en el próximo mes en octubre y nosotros deseamos siempre ¿no? que estamos a estriar el planeta que no es posible hacer o debatir nada sobre nosotros sin nosotros sin la participación de nosotros y ahora nunca más en nuestro nombre es importante no solo hacernos la participación y hablar por nosotros mismos ¿no? entonces bien voy a parar por acá y estoy dispone de decisión para para profundizar si hay interés sobre lo que estamos haciendo sobre lo que estamos enfrentando tenemos tenemos una tarea en conjunto ¿no? frente a también a participar y despirme despirnos de nuestros propios preconceitos para enfrentar lo que viene por ahí a nuestra frente ¿no? tenemos que enfrentar esta crisis y encontrar las soluciones en conjunto gracias bueno Marciano muchas gracias por tus aportes entonces estamos bien con el tiempo agradecer si hay alguna pregunta reitero hacerla sea por el chat o por el link de preguntas y respuestas si de pronto a algunos de ustedes les interesa contactar a alguno de los expositores pediría a los expositores también que pongan su correo electrónico en el chat bueno vamos a darle la palabra a Vicente Ferreira que es el presidente de la organización económica y comunitaria en Bolivia entonces de la OECOM entonces por favor Vicente puedes si está hay conexión con él a ver que yo Álvaro mil disculpas por la interrupción Vicente está en la lista de participantes y por favor lo pueden pasar a panelistas para que él pueda abrir micrófono ah claro solo él por favor buscarlo como Vicente él está ahí en la lista de participantes muchas gracias gracias entonces pedirle el favor allí a la administración en claxo que nos haga ese teletransportación por decirlo de alguna manera sí Vicente Ferreira si estamos haciendo esa transferencia bueno creo que Natalia estamos posibilitando la entrada del compañero Vicente creo que Natalia no está bueno ya estaba en el panel ahora tiene su mano levantada no sé si sería prudente continuar con participación en lo que Natalia nos ayude a subir a Vicente sí creo que es lo mejor entonces le solicitaríamos a la profesora Marina Sánchez de Prager de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira que pues diera su exposición para darle tiempo a Vicente profe Marina la invitamos entonces a su exposición muchas gracias Álvaro muy buenos días dado que tenía problema para conectar la exposición en pie si por favor son tan amables de presentarla bueno ya está Marina si la pueden ver perfecto la veo mil gracias bueno un saludo fraternal en nombre de nuestra Universidad Nacional de Colombia y un grupo de investigación en agroecología del cual soy representante hoy por favor la siguiente oyendo a los compañeros en la exposición las exposiciones del día de ayer y el día de hoy y las preguntas que tenemos que tratar de contestar en este encuentro tan importante entonces me preguntaba cómo entrar a esas preguntas entonces uno sería enfocarlas directamente desde un punto de vista personal y otro enfocarlas teniendo en cuenta una visión de contexto me incliné por la visión de contexto y hacer una pequeña reflexión donde podemos enmarcar todas las exposiciones que hemos tenido y los elementos que cada uno de los ponentes nos han aportado en esa reflexión tenemos que partir de lo que es la vida y de lo que es la tierra como planeta vivo y seguirle la historia evolutiva que no siempre fue vivo inicialmente fue un medio inorgánico que con el correr de miles de millones de años se convirtió en una biosfera autorregulada donde la cultura nos permite ponerle nombres maravillosos como Pachamá Magaya en cada una de las culturas encontramos unas expresiones para reconocer nuestra tierra viva la siguiente por favor siguiente pero esa tierra viva y ese paso de ese medio inorgánico a esa biosfera autorregulada significó lo que ustedes están viendo allí significó un planeta que ha tardado trece mil quinientos millones de años en formarse y esas líneas en azul señores esas flechas horizontales por favor préstenle atención porque no son flechitas en la historia del planeta y de la humanidad contado en líneas horizontales y vemos que ese medio inorgánico trece mil quinientos millones de años ahora que queremos hacer todo a las velocidades de la luz para que apareciera la vida ustedes ven que prácticamente ocurrió el Big Bang luego la formación de la tierra que tiene más de cuatro mil quinientos millones de años y casi que mil millones de años para que aparezca la vida pero no aparece no aparece sobre la superficie de terrestre aparece en el agua y esa agua va a tardar muchísimo la vida allí y entonces la vida es anaeróbica no hay oxígeno y tiene que darse una cantidad tiene que aparecer la fotosíntesis dentro de ese concepto tan importante no solamente de producción de masa sino de producción de oxígeno y así llegamos a la biosfera mire el pedacito que es la biosfera y los ecosistemas estuvieron allí sin que apareciéramos los seres humanos y los seres humanos con todas nuestras necesidades afectivas aparecemos prácticamente en el último suspiro es un suspiro mire cuando aparece la revolución verde los agroecosistemas hace 10.000 12.000 años y la revolución verde hace 70 años con todos los cambios que ha tenido y los seres humanos allí donde en esos inicialmente ecosistemas que casi toda la vida satisfacemos nuestras necesidades allí pero luego cuando nos organizamos en agroecosistemas todo lo hacemos a partir de esa vida construida siguiente por favor siguiente entonces no solamente somos alimentos y condiciones entonces allí es donde trabaja la agroecología esos principios de la agroecología como práctica que es lo primero que vivimos en la historia de la humanidad la práctica al pasar a ser agricultura como movimiento social en la medida que la tierra se volvió un bien privado y como ciencia en última instancia cuando las herramientas pudieron nos permitieron comprobar que lo que sucedía en los agroecosistemas y los agricultores mostraban tenía una base científica pero todo eso dentro de una visión sistémica no lo podemos ver separado perdonen ese poco de de líneas pero realmente lo que tratamos de mostrar es eso que es todo está interrelacionado siguiente por favor siguiente por favor y entonces bueno entonces desde la ciencia que tratamos de hacer desde la ciencia tratamos de tomar ese esos conceptos y tratar de formarnos unos marcos que nos permitan acompañar en la agroecología y el concepto de sostenibilidad como una forma de atender las necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras equilibrio en el crecimiento económico cuidado ambiental y bienestar social y en toda esa sostenibilidad no la construye un elemento no la construye se construye dentro de la complejidad que se ha creado en el planeta vivo siguiente por favor siguiente y entonces acá vuelvo nuevamente con mis esquemas perdonen ustedes que y hago hago no hago sino trazar rayitas pero para mirar que esa agroecología como ese encuentro esa conjunción de naturaleza sociedad con que entonces integra todo lo social lo económico lo ambiental la cultura la política donde el alimento miren donde está es un componente pero ese componente alimento no lo podemos ver separado de educación salud agua suelo ambiente entonces cuando nos invitan al sistema alimentario alimentario y solamente vemos alimento es una es una falacia porque tenemos que ver es el planeta la tierra viva que es lo que mira la agroecología siguiente por favor siguiente por favor entonces esa tierra viva con esa que integra todo entonces por ejemplo nos dicen que el clima está relacionado con la topografía con la parte de lluvias precipitaciones sí pero la el clima lo regula la vida como tal entonces cuando en la cumbre de sistemas alimentarios globales se nos presenta y tiene esas características de mercantilización de propiedad privada de capitalismo de monocultivo de destrucción de la biodiversidad pues trabaja con con monocultivos monopolios de la tierra ya estamos en un momento dado donde son los bonos de agua de la de monopolio del alimento del ambiente de la educación de la salud de la evolución de los derechos humanos de la ciudadanía tenemos dos minutitos por favor tenemos que decir que la cumbre de sistemas alimentarios vulnera la vida tenemos que decir no solamente el sistema alimentario vulnera la vida la siguiente por favor entonces querámoslo o no tenemos que ver tierra viva y sistemas productivos sostenibles como un futuro íntimamente ligado es una necesidad política alimentaria alternativa a la cumbre mundial que es lo que está haciendo este evento aunque nuestro poder es escaso porque en esa cumbre se habla y cada vez va a ser más de los 10 alimentos más consumidos en el mundo que está en manos de las transnacionales pero como como comer es un acto político aparentemente parece un eslogan pero yo los invito a que ustedes miren que es ese acto político de comer ese acto político de comer es política pública es acompañar a los mercados campesinos acompañar a la biodiversidad e influir desde la base comer ese acto político permite que la base comience a tener un papel fundamental que gane espacios como tal y como ya no tengo más tiempo defendemos y practiquemos la soberanía y seguridad alimentaria perdonen que me emociono un poco con este discurso gracias profe marina muchas gracias por sus aportes entonces damos la continuidad al compañero Vicente que habíamos tenido un tema de una falla técnica pero creo que ya lo tenemos aquí entonces por favor Vicente que es el presidente de la organización económica y comunitaria la OECOM de Bolivia entonces con ustedes por favor Vicente el auditorio es todo tuyo parece que hay problemas de sonido bueno mientras ajusta y de pronto su equipo reiteramos a los conferencistas a los participantes que vayan organizando sus preguntas de acuerdo a las intervenciones ya escuchamos a Vicente entonces por favor Vicente te escuchamos buenos días buenos días buenos saludantes de Bolivia bueno yo tengo para comunicarles tal vez que tenemos una experiencia diferente a todo lo que han presentado nosotros en Bolivia más que todo en la nación guaraní estamos estructurados a nivel internacional como pueblo indígena estamos como nacional y una estructura bien sólida a la que siempre mantenemos todo esto porque estamos conservando estamos haciendo un trabajo de mucha importancia dentro de la nación guaraní como como el el trabajo de la en base a la producción agroecológica la producción la alimentación y el mantenimiento para este de la alimentación sana de las comunidades locales en base a la producción transformación y distribución a las localidades a la cual trabajamos con quienes trabajamos dentro de la nación guaraní esto permite que más allá de lo económico nosotros conservamos para nosotros la riqueza realmente no es lo económico la riqueza es poder conservar y trabajar en calidad estos alimentos esta producción para la alimentación sana para nosotros la riqueza es una alimentación sana que vaya en armonía con la naturaleza que vaya en armonía con lo que es la cultura la cultura de la nación guaraní de las comunidades locales y este y llevar en alto ahora y llevar en alto lo que es la calidad de la calidad alimenticia para ya sea en en el diario vivir como ser en el desayuno almuerzo y cena para nosotros el maíz está dentro de la dieta alimentaria desayuno almuerzo cena merienda en todo va acompañado esta esta actividad con lo que es la 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 biodiversidad ¿no? acompañamos todos estos alimentos con frutos silvestres como ser todo lo que hay en al entorno de nuestra de nuestra riqueza natural es por eso que tal vez nosotros nos caracterizamos de que las enfermedades que se desarrollan dentro del dentro del territorio este casi son efectivas contra los indígenas porque estamos consumiendo al mismo tiempo las medicinas que para nosotros es alimento pero también es medicina ¿no? el tema fuerte también de nosotros está en que nosotros promovemos grandemente lo que son las se llaman organizaciones económicas comunitarias que va y llega a todas las comunidades que a quien representa esta nación económica aglutina a muchos productores de la nación guaraní tanto en su proceso tanto en lo que es la utilidad va y va en aumento a que pueda haber una capacidad de autosostenibilidad de la nación guaraní nosotros lo que hacemos es que a través de un banco de semillas que tenemos es lo que proveemos todos los años las semillas a las comunidades indígenas para que ellos puedan mantener esa dieta alimentaria esa productividad más el uso correcto del suelo porque nosotros no usamos glifosato nosotros hacemos labores manuales y por eso se caracteriza de calidad que hoy en día el gobierno nacional lo está tomando muy en cuenta y esto debería ir y llegar al ámbito internacional estas experiencias que nosotros tenemos lo queremos llevar en alto ya esto porque se necesita otro escenario mucho más grande para poder lo que se llama proteger proteger a nuestra tierra a nuestro mundo en realidad a donde hemos venido yo a veces digo que somos unos mal inquilinos que no usamos bien a donde hemos venido más lo mercantilizamos a la tierra lo mercantilizamos a los recursos naturales y es algo que está en contraruta es algo que está llevando a la tierra a su degradación a la desaparición de la riqueza natural a la desaparición de la flora de la fauna que para nosotros es lo mejor el desarrollo es convivir para nosotros el desarrollo es convivir con la naturaleza que nos provee todo eso eso es desarrollo porque ahí está todo ahí está la medicina la alimentación ahí está ahí está todo lo que queremos apreciar ahí está por ejemplo está el parque natural está la diversión natural para nosotros porque eso de ver ya lo que es ahora solamente por internet puedo ver bonitas flores no me hacen no va conmigo no va con nosotros pero el entrar a la naturaleza es volver a la vida estar en armonía con la naturaleza es lo mejor que nosotros podemos vivir el otro el otro tema es que nuestra alimentación está a base también de como le decía de los frutos silvestres nosotros eso lo preparamos en muchas en diferentes en diferentes formas en diferentes formas lo preparamos también para el desayuno almuerzo y cena incluso hay hongos nativos que nosotros podemos consumir mezclando también con maíces con maíces con cúrbitas y y otras variedades que se llaman con poroto por ejemplo todo esto lo hacemos por eso nosotros conservamos grandemente a la naturaleza tenemos una gran riqueza natural a la que nosotros cuidamos que los grandes terratenientes que los grandes propietarios que los grandes empresarios nos dicen a nosotros para que quieran los indígenas a la tierra si no lo trabajan nos dicen nosotros queremos nosotros cuidamos la naturaleza nos cuidamos por eso está todo ahí no es que los queremos para chaquear mercantilizar los árboles y todo eso nosotros de ahí sacamos los alimentos y por eso los cuidamos grandemente que ahora están siendo envidiadas por grandes empresas y ahora están sus ojos hacia esos territorios el buen uso del suelo nosotros lo hacemos a través de prácticas manuales también utilizando algunos abonos orgánicos que son propios del lugar no compramos afuera nosotros ahí lo preparamos muy bien Vicente discúlpame te quedan dos minutitos por favor Vicente gracias perfecto gracias y tal vez actualmente creo que somos una nación indígena muy rico en Bolivia de la que producimos la mayor cantidad de variedades de semillas nativas que hoy están en custodio nosotros ya tenemos una nueva campaña que empezar este año y incrementar la productividad para el país ya no estamos hablando a nivel nación guaraní sino ya para el país entero que está avanzando con algunos convenios con las diferentes gobernaciones de los departamentos de Bolivia gracias muy bien Vicente muchas gracias por tu intervención y compartir tu experiencia pues esta experiencia de tu organización para aquí para todos nosotras y nosotros que estamos escuchándote de diferentes países y regiones entonces le daremos la palabra a la doctora Sofía Monsalve de FIAN entonces ella aquí si la veo por favor Sofía tienes entonces 10 minutos y muchas gracias bien muchísimas gracias Álvaro y muchísimas gracias a la CLACSO y a todas las organizadoras de este seminario estoy muy muy contenta de poder estar aquí con ustedes yo trabajo para una organización de derechos humanos por el derecho a la alimentación a la alimentación por los derechos y en general sí por un enfoque de derechos humanos en la soberanía alimentaria y he sido parte del grupo internacional de organizaciones que si se quiere organizar la resistencia contra esta cumbre de los sistemas alimentarios desde el comienzo entonces desde esta perspectiva me gustaría compartir hoy con ustedes algunas reflexiones algunas observaciones de lo que hemos visto a lo largo de este proceso tratando de responder a las cuestiones que Álvaro nos presentó al comienzo de la sesión y una de ellas era cuál fue cuál fue el rol de la agroecología en esta cumbre bien me parece importante resaltar que al principio por el sesgo corporativo que la cumbre tuvo desde su inicio y desde sus orígenes la agroecología no jugó ningún rol no consideraba dentro de las posibles que nos llamaban ellos sus soluciones Vicente por favor puedes parar el micrófono Vicente o si no le pedimos al administrador que lo silencie Natalia nos ayudas a cerrar el micrófono de Vicente por favor bien entonces les decía que al comienzo la agroecología no jugó ningún rol ni nunca tampoco se pensó que pudiera ser el vector el eje transformador justamente de los sistemas alimentarios fue a raíz de la insistencia de algunas personas y organizaciones que participaron dentro de la cumbre que el tema de la agroecología fue puesto en la agenda de hecho fue declarado al final de la precumbre como una de las siete soluciones las llamaban en ese momento o áreas de acción más importantes destaco este elemento para mostrar lo que Georgina dijo al principio de nuestro seminario el día de hoy y es que no está claro hay una puja hay una disputa por cuál es el sentido de la transformación cuál es la trayectoria de la transformación hacia la que queremos transitar y aquí obviamente los actores tienen perspectivas muy diferentes evidentemente las corporaciones quieren una transformación donde se pueda reinventar formas de acumulación en un clave de capitalismo verde esto está originando también una reconfiguración de actores corporativos en el norte con claras connotaciones también geopolíticas que me parece que ustedes conocen bien entonces no es un proceso automático y dentro digamos de esa clase capitalista hay procesos de reacomodo y de disputa eso me parece que lo tenemos que tener claro y es un elemento también central para entender el rol por ejemplo que han jugado los estados latinoamericanos por lo menos en sus posicionamientos oficiales en la cumbre que fueron coordinados y facilitados por el instituto interamericano de cooperación en agricultura esta fue la institución regional que se abanderó el rol de coordinar una posición continental no solamente como América Latina y el Caribe sino con Estados Unidos y Canadá lo cual me parece que es un dato interesante a tener en cuenta y ellos fueron con una posición conjunta donde quieren sobre todo destacar el rol de la región como agroexportadores y como garantes de la seguridad alimentaria mundial entonces todo viene en clave de entendemos que parte de este acomodo es que los los agro el agronegocio latinoamericano o quizás americano se encuentran una puja con el agronegocio europeo el agronegocio europeo con el pacto verde que la comisión europea acortó con una de sus políticas trascendentales y la reconversión que ellos quieren hacer entendemos que en esa disputa el agronegocio latinoamericano siente cierta presión siente que puede perder y así han articulado entonces sus posiciones frente a esta cumbre por ejemplo bien entonces estaba tratando de pintar este panorama complejo de intereses y cómo están cambiando las constelaciones de poder para decir que bueno la agroecología no aparecía pero hubo actores que presionaron para que apareciera son personas dedicadas más a la academia de organizaciones que han estado comprometidas con una agenda agroecológica y que en esa expectativa de poder realmente tener un acuerdo internacional sobre la transformación de alimentos querían posicionar a la agroecología lograron el apoyo de algunos gobiernos que tienen algún trabajo en agroecología especialmente gobiernos africanos Senegal por ejemplo jugó un papel central con el apoyo de gobiernos como el francés y el de Suiza ahora aquí es donde empieza me parece que uno de los impactos que vamos a tener que enfrentar después de esta cumbre es la confusión y el caos porque no estamos hablando de un acuerdo formal no fue una negociación intergubernamental no tiene ningún valor normativo a nivel internacional sino fueron si ustedes quieren acuerdos meramente informales la institucionalidad de Naciones Unidas en realidad ha abandonado el proyecto de fortalecer la agroecología ustedes recuerdan que FAO sacó sus 10 principios tenía un programa bastante pequeño de apoyo a la agroecología pero con el nuevo director general de la FAO el señor de la China él no prácticamente se ha desentendido completamente de la agroecología entonces FAO no va a jugar un rol el comité de seguridad alimentaria aprobó unas recomendaciones de políticas sobre agroecología pero la táctica del sector del agronegocio ha sido siempre mezclar agroecología con todo otro tipo de supuestas soluciones de regeneración y de innovaciones de manera que se diluya realmente el potencial transformador y digamos de cambio sistémico que trae la agroecología entonces tenemos un panorama donde la supuesta apoyo a la agroecología va a venir de una coalición de actores de múltiples partes como le llaman ahora no sabemos quién va a decidir en esa coalición quiénes van a estar quiénes no van a estar qué dinero van a poner cómo lo van a poner y para lo que nosotros nos parece muy preocupante es que cómo se puede hacer una coalición sobre agroecología donde por ejemplo la vía campesina no está o los principales actores que han promovido o están haciendo realmente la agroecología en los territorios simplemente boicotearon la cumbre o no estuvieron en esa deliberación entonces nos parece una cuestión problemática va a haber mucho caos y mucha confusión eso es una de las cosas que tendremos que enfrentar la otra cuestión como les decía que esta cumbre pienso que es importante que la entendamos como un catalizador o como un momento de cristalización de procesos que evidentemente ya venían anteriormente y que son reacomodos estructurales pues del capitalismo de obviamente de reinventar estas formas de acumulación y aquí me parece interesante algo que Harriet Friedman ustedes seguramente la conocen en sus estudios sobre los regímenes alimentarios ella ya hace más de 10 años hablaba de que se estaba constituyendo un sistema alimentario corporativo ambiental y yo lo que pienso es que esta cumbre ha sido un catalizador un acelerador de ese proceso de reacomodo que ya se estaba dando y en ese sentido en nuestra región por ejemplo como les decía el Instituto Interamericano de Cooperación en la Agricultura está jugando un rol central está defendiendo el libre comercio las cadenas de suministro globalizadas el agronegocio perdón Sofía dos minutitos disculpe sí para cerrar entonces está defendiendo toda esa agenda y si ustedes quieren ya este instituto lleva varios años desarrollando alianzas estratégicas con la Fundación Gates con Bayer es decir con las corporaciones del agronegocio y están obviamente su proyecto es la digitalización de la agricultura en la región y toda esa reconversión en la región donde se estarían haciendo se necesitan las inversiones en infraestructura digital por ejemplo y se necesita obviamente bueno las plataformas digitales entonces ahí yo veo un desafío importante para la agroecología en la región y me gustaría preguntarles dado que tengo hoy la fortuna de estar con todos ustedes que son grandes especialistas en el tema ¿cómo ustedes están pensando resguardarse de digamos el despojo de saberes que seguramente estas compañías necesitan el saber estratégico que ustedes tienen Vicente lo estaba mencionando y con sus posibilidades de acaparar datos y de extraer datos ellos necesitan tener el conocimiento que ustedes tienen que ustedes han desarrollado para poder hacer sus nuevos productos sus nuevas invenciones y para poder garantizar el acceso monopólico al conocimiento que es lo que ellos hacen capturar la renta intelectual de esos saberes entonces mi pregunta es ¿cómo defenderse? ¿cómo proteger eso que ustedes están haciendo? y también a nivel territorial porque esta semana nos llegó la noticia de que la bolsa de valores de Nueva York acaba de lanzar quieren crear una nueva bolsa de valores especializada en la posibilidad de que se creen compañías de activos naturales eso significa que quieren ponerle valor a todos los servicios ambientales y ponerlos entonces ponerles precio y ponerlos darles la posibilidad jurídica de constituirse como empresas entonces los territorios agroecológicos pienso que por la regeneración de los suelos la regeneración ecológica que han sido capaces de tener se vuelven blancos apetecidos de este tipo de acumulación y entonces la pregunta sería cómo se están ustedes preparando para resguardar y defenderse de este ataque muchas gracias bueno gracias a ti Sofía por tus aportes y por esa pregunta desafiante que en eso pues tenemos que estar trabajando todas y todos desde las diferentes organizaciones bueno vamos entonces a avanzar vamos a dar un espacio de preguntas la metodología es hay tres preguntas que vamos a lanzar en esta primera ronda y que tienen por favor tres minutos por expositor para aclararla para que podamos avanzar con el tiempo la primera pregunta es hecha por Boris Wolf Juan Marañón Pimentel y está dirigida a la presidente de Socla presidenta de Socla Georgina y pregunta cuando dice la agroecología no va a poder sola se refiere a la necesidad de exigir a los estados políticas de promoción si es así cuáles y cómo tendrían que ser esas políticas es además pensar otras iniciativas fuera de la agroecología por favor Georgina tres minutitos bueno muchas gracias y gracias por la consulta me parece que esa es una pregunta fundamental visualizar también la agroecología en un contexto mucho más macro la agroecología tiene toda esa capacidad de transformar sistemas alimentarios y los territorios pero como todo tiene límites la agroecología por ejemplo no va a poder sola generar procesos de adaptación y mitigación al cambio climático por ejemplo no va a poder sola reducir los niveles de degradación de los ecosistemas y para ello a eso me refería se necesitan procesos complementarios y definitivamente las políticas públicas ya sean las locales nacionales internacionales juegan un rol muy importante la existencia de una política pública no define la existencia de la agroecología no define que la agroecología exista con o sin normativa porque la agroecología ya existe está posicionada y ha sido desarrollada por mucho tiempo lo que se postula lo que se propone a partir de las políticas que sean políticas conducentes para fomentar y aún escalar más la agroecología verdadera que se ha comenzado con las naciones los pueblos indígenas las comunidades campesinas que aplica el diálogo de saberes en esta cooperación con la academia con las ONGs con otros sectores entonces se necesitan procesos participativos pero participativos en los que no solo se consulte o se define cuál es la opinión de los diferentes actores sino que los otros actores particularmente aquellos que históricamente han trabajado las de ecología que se sienten en las mesas de negociación para definir las políticas según sus necesidades suena muy utópico pero es posible y hay algunos ejemplos estas políticas no deberían enfocarse no deberían tener un punto de partida solo en la producción sino mirando lo que decía por ejemplo Marina una mirada más amplia el sistema alimentario los ecosistemas ella ponía nuestro límite es el planeta porque es donde estamos entonces lo que se necesita es una visión mucho más amplia del sistema alimentario no solo una política sectorial la agroecología no solo es para la alimentación no es solo una política agrícola o agraria sino también en salud educación medio ambiente bueno porque así se llaman los ministerios no generalmente medio ambiente turismo etcétera entonces se necesitan también políticas multisectoriales para poder abordar la agroecología desde estas diferentes aristas que contribuyen a sistemas alimentarios que sean lo que mencionaba que contribuyan a la diversidad desde el espacio de gestión hasta los platos de comida que contribuyan a la inclusión a la generación de oportunidades de los que tienen menos y una serie de elementos que una vez más eso no va a ser posible si es que se formulan políticas de agroecología sin las y los campesinos que practican la agroecología no entonces gracias muchas gracias gracias vamos a hacer otra pregunta entonces la hacen por la red de youtube que también nos están viendo la hace Walter Penge muy conocido para todos nosotros o nosotras es posible que comenten la posición de los respectivos gobiernos de sus países frente a la cumbre de sistemas alimentarios comentarios que tienen mucho valor en estos momentos del debate dice Walter entonces nos gustaría escuchar de los ponientes quienes ya pues Víctor el doctor Víctor le tocó pues ausentarse dado que él representan los gobiernos pero digamos nosotros o nosotras como ciudadanos o ciudadanos que conocemos el rol de lo que está ocurriendo en nuestros países sería interesante conocer alguno quien se atreve a compartirnos esa pregunta bueno yo creo que profesora Marina podría hacer algunos comentarios de todas maneras a raíz de la cumbre yo creo que en los diferentes países como nos comunicaba Cecilia Elizondo se abrieron espacios pero se abrieron espacios institucionales por ejemplo en Colombia ese espacio lo encabeza el Ministerio de Agricultura y con una serie de personas que representan instituciones donde también la academia fue invitada pero lo que se veía es que inclusive en un convenio Brasil-Colombia se elaboró el plan de agroecología para los próximos años de Colombia y en ese plan que se plantea prácticamente que se trabaje las prácticas agroecológicas la visión tecnológica agroecología como práctica no las otras visiones como tal entonces no hay una apertura hacia la agroecología hay un interés en que las prácticas pueden por ejemplo reconociendo que el ambiente es uno de los problemas más serios que se afrontan a través de las prácticas tratar de mitigar pero no se observa de hecho para la cumbre de sistemas alimentarios parece que los que van a representar el país están liderados por la esposa del presidente de la república y no ni por académicos ni por personas que trabajan en la política o sea es más de lo mismo muy bien profesora Marina muy interesante su aporte para el caso de lo que ocurre en Colombia frente a lo que quien está delineando la agroecología en el país desde la institucionalidad ya lo decía la profesora Marina es la FAO desde su visión bien técnica con organizaciones también del país y frente a esta cumbre vemos que ha habido un desconocimiento en el caso de Colombia que hay alguien más que quiera compartir otra experiencia frente a esta pregunta desafiante que nos hace Walter desde Argentina ya conocimos el caso de México adelante Georgina disculpas por volver a tomar la palabra no importa breve en Bolivia el proceso ha sido diferente y es diferente porque en los diálogos que se han organizado a nivel nacional ha habido una fuerte participación de representaciones de los grupos sociales campesinos e indígenas y en algunos elementos breves que puedo mencionar porque he tenido la suerte y privilegio de participar en varios de los eventos con la academia con el sector productivo también con las naciones indígenas y también como parte de un grupo de expertos a nivel nacional los temas importantes desde Bolivia son recuperar y fortalecer los sistemas alimentarios tradicionales donde está toda la dinámica campesina indígena la agroecología y la producción ecológica como se dice en Bolivia pero que no se refiere a la agricultura orgánica sino agroecológica como un elemento central y también el trabajar a partir de los diferentes diálogos de saberes entonces este proceso en Bolivia liderado por a nivel nacional por cancillería ha sido un proceso más más de diálogo y la la posición de Bolivia al menos tiene esos elementos que son muy cercanos y consistentes con otras propuestas que Bolivia está haciendo a nivel internacional gracias muy bien gracias allí hemos mostrado pues rápidamente lo que ocurre en tres cuatro países de el vecindario de aquí de América Latina bueno quiero responder las preguntas que fueron dirigidas al doctor Víctor Suárez fue él las pudo responder por el chat entonces él tuvo que ausentarse pues por asuntos de su agenda tan apretada pero él dio respuesta a sus preguntas hay otra pregunta de Betty Guerrero Alberca donde dice lo leo tomando nos comenta que la mayor parte de la alimentación se consiguen de cadenas cortas es decir de agricultura familiar frente a este contexto ¿cómo podrían responder los gobiernos nacionales y los gobiernos locales cuando los productos químicos han invadido hasta el rincón más pequeño de la agricultura familiar y se hace uso desmedido de los agroquímicos? el otro problema es que nuestra agricultura por su desconocimiento se deja convencer fácilmente del uso de estos insumos agroquímicos entonces se hace la pregunta ¿quién nos gustaría ayudar a responderlas? tres minutitos tres minutitos voy a ayudar con algunos elementos Álvaro hágale profe Marina adelante nosotros nosotros trabajamos con pequeños agricultores y somos conscientes de esa situación algunos sectores dentro de la política institucional que por ejemplo en el caso del café que es uno de nuestros productos clave mientras que el café estaba en finca cafetera dominado en asocio con agroecosistemas que nutrían alimentaban a la familia en los últimos años se llevó a que se fuera monocultivo y entonces nos encontramos con pequeños agricultores que toda su producción la basa con agroquímicos y la misma en la misma sector cafetero ha lanzado los cafés orgánicos que normalmente van dirigidos a mercados internacionales y cafés común y corriente que nos tomamos los colombianos como tal y entonces nos encontramos con esa disyuntiva en mercados que son netamente agroecológicos y mercados donde hay que hacer una fuerte labor para mostrar que no necesitan el agroquímico sin embargo el agroquímico está allí a la vuelta de la esquina le dan crédito todo tipo de medidas la misma el mismo asociación de cafeteros si te da una ayuda nosotros tenemos una pequeña finca cafetera parte del insumo es con agroquímicos o sea está dentro de la institucionalidad defienden el agroquímico como tal entonces es una lucha bastante desigual bien gracias profesora marina alguien más quiere compartir y si no avanzamos son las 10 y 51 pues creo que con el tiempo estamos perdón si 10 y 54 con el tiempo estamos bien de recordar que después de esta ronda de preguntas vamos a hacer una relatoría que está a cargo del profesor Narciso Barrera Basols entonces bueno alguien más quiere compartir algo adelante Marciano por favor perdón yo creo que la cuestión a nivel local es el desafío de garantizar la seguridad de generación de la renta de la familia el límite del campesino de la campesina es la hambre de sus hijos entonces lo que es más práctico o lo que fuerza el mercado para condicionar su producción es entonces utilizar el paquete tecnológico disponible los agroquímicos ahora la apropiación de los bioinsumos por grandes las grandes empresas y también los transgénicos o sea lo que hay porque lo dicen lo precio lo que van a pagar los campesinos no tienen condiciones de hacer el transporte llevar hasta la ciudad o los mercados más cercanos y hacer la agroindustrialización entonces creo que el desafío es este garantizar la seguridad de la generación de una agenda justa para la familia en el campo y además la cuestión de la imposibilidad de participar o de crear espacios de participación política nosotros de Brasil hasta poco tiempo desde el cambio del gobierno teníamos un sistema nacional desde el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición entonces teníamos una herramienta que llegaba hasta los municipios más lejos y ahora no tenemos más pero las discusiones se continúan y algunos locales tras la permanencia de algunos consejos a nivel de estados o provincias y el debate de la cúpula se hizo tras lo que tenemos de estos procesos de articulación y quiero aprovechar la oportunidad también para responder a Boris también que ha hecho una pregunta en el chat sobre la cuestión de los preconceptos yo creo que primero es la cuestión de reconocer el otro el papel su papel los retos para hacerlo reconocido y no olvidar que nosotros somos los otros también entonces con una contrapartida con los que se dicen que son lo que también nosotros llamamos ellos no entonces va a ser que hay dificultades de reconocer de hacer el ejercicio de su no solo de su derecho de participación política y social pero también con relación a sus obligaciones y también con relación a la idea de que no se tiene que hacer que no podemos cambiar la 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 conyuntura entonces podemos hacerlo pero tenemos que planear este proceso porque no es de una hora para otra es un proceso está involucrado toda la la cuestión de cómo si está plena o no la la democracia y también que no podemos hacer solo el cambio hay que dialogar hay que preparar hay que hacer formación hay que desarrollar los mecanismos para hacer el cambio y además la pregunta del seminario es muy interesante si estamos todos a bordo si estamos a bordo pero en barcos diferentes en barcos desiguales en el mismo río en el mismo mar pero cómo enfrentar las tempestades el proceso es diferente entonces hay que desarrollar mecanismos diferentes para hacer frente a lo que está ahí muy bien gracias muchas gracias aprovechando las palabras de marciano álvaro completar un poco mi respuesta por favor dos minuticos dos minuticos oyendo marciano claro ese es el camino el camino es por ejemplo nosotros tenemos toda esa parte de la institucionalidad de la cual yo hago parte como académica pero también tenemos la otra la parte de los agricultores las escuelas campesinas yo creo que la parte de educación y de trabajo comunitario los mercados agroecológicos un poco de estrategias que la formación de nuestros jóvenes de nuestros jóvenes agricultores un poco de estrategias que tenemos que coordinar y formar redes no solamente a niveles locales sino regionales y territoriales o sea cuando mis palabras es la desesperanza en la institucionalidad pero mi fuerte esperanza en la comunidad gracias muy bien profe Marina gracias hay otra pregunta que nos están nos están haciendo aquí espere que aquí se me se me desorganizó el celular ya aquí está no han empezado la cumbre y ya se predice un fracaso a la atención a la agroecología y soberanía alimentaria ¿cuál será entonces el futuro de esta? a ver entonces las los escuchamos pues Álvaro yo voy a meter la cucharada allí como decimos los los colombianos es que la agroecología no la no la ha construido la institucionalidad ahora que somos conscientes que tenemos que hacer relaciones que tenemos que buscar esos caminos de tener influencia sobre política pública pero ya hemos visto que desde la institucionalidad es difícil salvo que un gobierno como lo que nos narra el doctor Suárez tome decisiones de abandonar el barco del sistema político económico que se está siguiendo ¿cierto? pero de resto la agroecología no la ha hecho la institucionalidad ha tenido que ganar espacios y creo nuevamente que esa ganar espacios es desde la base en la medida que tengamos personas que participen allá y que vayan generando políticas públicas dialogadas sí pero casi que ocupar todos los espacios que la institucionalidad brinda para influir en esa política pública no es la primera vez ni será la última que desconocen la agroecología bueno muy bien yo creo a Sofía Monsalve está levantando la mano perdón adelante Sofía bien gracias no sé si entendí bien la pregunta pero la cumbre es el jueves pero esto es un proceso que ya lleva dos años entonces no es que sabemos ya qué va a pasar o sea un poco las cartas ya están echadas entonces desde nuestro punto de vista es un completo fracaso porque es un ataque a la soberanía alimentaria así de simple va a profundizar el control corporativo de los sistemas alimentarios y eso pues significa la destrucción entonces desde ese punto de vista nos parece muy problemática y sobre todo también está socavando gravemente la legitimidad de las Naciones Unidas porque digamos le han entregado a las corporaciones las llaves de la institucionalidad pública internacional y eso es muy muy preocupante el otro punto que yo quiero poner y me parece que es importante poner atención evidentemente la institucionalidad no es la que ha construido la agroecología pero la agroecología puede convertirse en en el como yo dije en el blanco o puede ser víctima de la cooptación o simplemente víctima de la de encadenarla en procesos intelectuales en procesos financieros que la desvirtuarían entonces esos son me parece los peligros que pueden salir de esta cumbre y a los que hay que estar muy atentos gracias gracias Georgina también discúlpame que también has levantado la mano y no se veía aquí en mi pantalla por favor muchas gracias me gustaría continuar un poco lo que mencionaron Marina y también Sofía si bien no ha comenzado la cumbre por el proceso y los actores pues ya se visualiza como como lo que mencionaba Sofía no un debilitamiento a la soberanía alimentaria pero hay que tener mucho cuidado eso es porque por la posición en la que nosotros estamos y los análisis que hacemos y los sectores con los que trabajamos pero que no nos vaya a sorprender que después de la cumbre salga toda una campaña del éxito de la cumbre claro porque cuando hay unos que tienen tanto interés y hacen tanta inversión que no nos sorprenda que vayan a salir muchos mensajes del éxito de la transformación de los sistemas alimentarios pero ahí va a ser muy importante también que continuemos con estos análisis para seguir cuestionando éxito para quién cómo y quiénes se benefician de ese éxito y evitar también la cooptación que mencionaba Sofía que ya se está dando y qué es lo que tenemos que hacer como decía Marina la agroecología no ha surgido de la institucionalidad la institucionalidad nos puede poner muchos cercos que ya ha intentado pero la agroecología porque se construye desde la base y con múltiples actores entonces también se recrea y genera formas innovativas adaptadas para continuar entonces pienso que tenemos que seguir trabajando de manera conjunta como estamos en este evento no sólo la academia por un lado no sólo los campesinos campesinas por otro sino el juntarnos porque en esta riqueza esta diversidad que tenemos seguimos generando nuevas formas adaptadas territoriales fortalecedoras nos toca un camino muy largo muy injusto con muchas inequidades sí pero en este espacio como en otros hemos demostrado que tenemos desde nuestros pequeños esfuerzos donde estamos hemos demostrado y vamos a seguir demostrando que somos muy potentes con mucha fortaleza y si bien surgen nuevos desafíos para la agroecología eso no nos tiene que desanimar sino más bien fortalecernos para seguir gracias bueno muchas muchas gracias Georgina son las 11.03 y estamos ya en el límite del tiempo queremos dar un espacio ahorita para tener una relatoría a cargo del profesor Narciso Barrera Basols que nos gustaría que nos diera digamos un resumen de las ideas más importantes que hoy hemos debatido y que nos sirven de insumos para estos debates profesor Narciso está por ahí lo escuchamos aquí me encuentro buenos días muchas gracias pues después de este rico de esta rica reflexión segundo día de nuestra propuesta de discutir el tema central que es digamos que es lo que va a suceder en esta cumbre dentro de dos días que es un tema que está pues profundamente arraigado a nuestros intereses a nuestras pasiones a nuestras convicciones y a nuestra forma de hacer política en unas segundas dos sesiones que a las cuales daremos fecha y una organización pues discutiremos que que salió de esa cumbre que como dice Sofía Monsalve pues más o menos ya se sabe cuáles serán los resultados después de dos años de discusión etcétera etcétera y efectivamente pues ahí en esta cumbre es necesario señalar como también lo dice Sofía pues que quien queda muy mal ante la ciudadanía global ante el planeta ante el mundo pues es la propia las propias Naciones Unidas que cada vez están más en crisis ¿no? Nosotros tuvimos en esta sesión diversas voces diversos posicionamientos y yo diría que es un pluriverso de miradas y de palabras y en ese sentido pues intentaré tejer difícil hacerlo de manera detallada pero creo que aquí intervinieron personalidades con muy diferentes experiencias experiencias de gobierno es el caso de Víctor Suárez como subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria del gobierno mexicano Marciano que nos presenta Marciano Toledo que nos presenta digamos la visión desde el movimiento de los pequeños agricultores y vía campesina en Brasil la visión de Sofía como digamos representante de una organización internacional preocupada por la soberanía alimentaria a nivel global y a nivel territorial por Georgina Catacora presidenta de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología Zocla Boliviana que también tiene un papel importante en el gobierno actual de Bolivia para fortalecer las políticas públicas en relación a la agroecología y esta visión de Marina profunda como profesora que nos precisa y nos ayuda a entender esta complejidad en la cual se enmarca el paradigma agroecológico que nosotros hemos venido pues defendiendo desde hace mucho tiempo y finalmente también las palabras tan profundas tan ricas del compañero Vicente que pues nos ayudan a mirar desde el territorio y con sensibilidad qué es lo que hacen los pueblos cómo están actuando los pueblos en el marco de esta crisis y cómo hay una continuidad en términos de un largo aliento de larga duración de procesos de construcción de territorio de cosmovisiones de formas de habitar el planeta tan diferentes a las que propone esta cumbre y que nos preocupa mucho ¿no? Este sería como el marco general que pues anunciamos en esta segunda sesión de esta primera parte de nuestro seminario es interesante escuchar a Víctor Suárez y el papel que este gobierno de México está realizando para pues mitigar muchos o algunos de los efectos que ha producido la revolución verde en mi país efectivamente ha habido un trabajo muy robusto intersecretarial con personas que conozco personalmente algunas de ellas convencidas con decisiones políticas hacia ese cambio y que pues se demuestra en este decreto presidencial que intenta prohibir totalmente el uso del glifosato para el 2024 que ya hay programas desde el consejo nacional de ciencia y tecnología de mi país proyectos de capacitación con muchos compañeros que están en los territorios para buscar alternativas a el uso del glifosato y así también para tratar de lograr lo que nosotros hace seis años 53 mexicanas y mexicanos demandamos ante el estado mexicano y ante monsanto y todos estos transnacionales que se prohíba la producción comercial de maíz transgénico y no solamente maíz sino también el algodón y la soña ese es el marco en el cual trabaja un gobierno progresista en el contexto de la ampliación de algunos otros gobiernos en América Latina que miran ese mismo camino como es el caso de Bolivia incierto todavía en el Perú pues con sus crisis profundas en Argentina en fin y con otros como Brasil y como Colombia pues que se niegan al cambio que mantienen ese estatus quo con una ausencia de reformas agrarias una ausencia de la escucha de sus ciudadanos y ciudadanas este es el contexto latinoamericano un contexto en mosaico un contexto complejo pero pues ese es nuestro contexto ese es el lugar en donde estamos en ese sentido yo quisiera centrarme retomando todo lo que se dijo ahora en esta cuestión que me parece que es fundamental en relación a lo que se ha venido trabajando respecto a esta reunión que será verificada en Nueva York próximamente ha habido una ausencia profunda de la discusión sobre el contexto de la pandemia es decir no se ajusta la propuesta a un momento crítico que la sociedad global está viviendo y los significados que tendría la pospandemia en términos de la ampliación de la hambruna más de lo mismo o como dice Georgina Catacora business as usual es decir aquí hay una ausencia patética digamos poco moral de reflexionar sobre la necesidad de una adecuación una adaptación de los sistemas agroalimentarios y no solamente corporativo en términos de los momentos tan difíciles tan crueles que estamos pasando por esta pandemia en segundo lugar hay una hay poca reflexión o por lo menos no se nota en los documentos que yo he estado leyendo respecto a la crisis de energía fósil que estamos viviendo y que se agudizará en los próximos 30 años no hay una reflexión al respecto del pico del petróleo no hay una reflexión al respecto del cambio o un nuevo periodo que se nos viene con la ausencia de energía fósil y que sin duda alguna hará que esta esta sociedad moderna colapse y habrá en el marco de una crisis ambiental que se profundiza en los próximos 30 años mucha penura la ampliación de la desigualdad y ya deberíamos estar trabajando para mitigar esos procesos desde abajo con los territorios con las gentes y con los movimientos sociales y por qué no también con la construcción de políticas públicas que avancen hacia el freno necesario y emergente de todos estos procesos que las personas que vivan en el 2050 o a partir del 2050 pues tendrán una vida mucho más complicada que la que nosotros estamos teniendo ese es el problema son dos problemas que yo veo en la ausencia de la reflexión de este proceso que es largo que es un evento y que ahí no acaba todo sino que nos permite con este evento pensar con detenimiento como lo dice Marciano cómo trabajar en conjunto y cómo dejar nuestros barcos en donde navegamos juntarnos en un puerto llegar al puerto y subirnos a un solo barco y trabajar en conjunto qué es lo que está detrás en esta disputa la mirada de la corporación la mirada de un sistema que está digamos en una profunda crisis y las crisis le permiten reproducirse porque ese es el sistema capitalista un sistema que está pensado como si un mundo estuviera hecho de un solo mundo solo su propio mundo solo su propia manera de hacer dinero solo su propia manera de construir la verdad solo su propia manera de pensar cómo podemos salir de esto a través de el extractivismo del despojo y de la acumulación ampliada ese es ese mundo hecho de un solo mundo que se construye desde la corporación que se construye desde Davos que se construye desde Nueva York que se construye en este proceso de crisis en instituciones que están en crisis como la propia ONU y la propia FAO patético la propia FAO patético y nosotros lo hemos vivido aquí en México un papel de la FAO patético a pesar de que haya personas honorables que trabajan ahí el modelo y la propuesta se caen gracias al business as usual esta disputa de un mundo hecho por un solo mundo está frente a lo que tenemos como la gran riqueza en este planeta y que la maestra Marina la profe Marina nos nos señaló con con mucha inteligencia y profundidad un mundo hecho de muchos mundos una agroecología construida por muchos pueblos cosmovisiones prácticas saberes y en donde la academia se une últimamente a estos esfuerzos milenarios que nuestros pueblos rurales sean estos indígenas o no han producido han mantenido han defendido y han resistido por lo tanto lo que dice Marciano Toledo de Silva me parece que es muy importante no podemos hacerlo solos también lo dice Georgina es necesario conjugar es necesario repartir nuestras responsabilidades es necesario adecuar nuestras actitudes y nuestras prácticas es necesario buscar alternativas transformativas y radicales en este marco de tiempo que se nos reduce que se nos reduce rápida y tristemente entonces ellos no construyen la agroecología esa institucionalidad que se presentará en el marco de esta reunión no es la institucionalidad o digamos la construcción instituyente de la agroecología como unas nuevas institucionalidades transformativas que superan esta crisis global esta crisis de la modernidad y que serían digamos como el perfil de horizontes alternativos horizontes alimentarios y horizontes civilizatorios a más largo plazo pero ya no tenemos mucho tiempo no tenemos mucho tiempo para digamos sentarnos a discutir y a pues caminar la palabra sin tener que hacer cosas en concreto y eso es lo que nosotros en América Latina y no solamente en América Latina deberíamos estar haciendo hoy ayer y necesitamos fortalecer yo creo que este seminario es una buena oportunidad y en las próximas dos sesiones sería una muy buena oportunidad para mirar otra vez cómo podemos articularnos qué es necesario hacer cómo podemos hacerlo sin esa mirada parcial sin esa mirada digamos que destructora cuando en realidad somos compañeros y compañeras que estamos en el mismo barco aunque no lo queramos ver es necesario conjugar es necesario hacer verbo es necesario construir realidades para el futuro de nuestras generaciones mirar hacia lado y entender que es necesario todavía hacer más visibles los procesos políticos los movimientos sociales el papel de las mujeres y los jóvenes en el marco de las necesidades imperiosas de este tiempo que se nos reduce por lo tanto yo creo en la esperanza yo creo que aquí estamos articulando como se articula en otros foros y en otras digamos reuniones pero a nosotros nos toca nos toca hacer de la agroecología un trabajo político porque la agroecología es política porque no hay política sin agroecología y no hay agroecología sin política por lo tanto nuestro papel debe de centrarse en cómo construir un paradigma y una práctica cómo ayudarnos cómo fortalecer nuestros procesos en nuestros países y territorios para poder así tener unos marcos de acción cada vez más robustos efectivamente el papel que se nos viene enfrente es complejo es difícil como decía la compañera Mariel vendrá una especie de caos y el fortalecimiento de la corporación mediante los digamos los mensajes en los medios de comunicación de que han logrado obtener un camino hacia adelante y una nueva o paradigma de esto que ellos proponen pero creo que nosotros silenciosos creo que nosotros trabajando de manera más horizontal tendremos que ir construyendo estas nuevas instituciones que se construyen desde la soberanía alimentaria desde la autonomía territorial con políticas públicas efectivas y transformadoras y con el corazón y la esperanza que requerimos para masificar escalar transicionar en fin construir estos horizontes alimentarios y civilizatorios con los cuales o sin los cuales pues no haríamos la vida no podríamos reproducir la vida y no podríamos pervivir en este lugar como lo dice el propio Vicente yo creo que estas dos sesiones han sido importantes porque hemos escuchado diferentes puntos de vista desde diferentes ángulos desde diferentes posiciones pero no he encontrado unas confrontaciones al interior de nuestra propia comunidad pues y esto me me hace estar contento y me hace pensar que tenemos un trabajo en conjunto por adelante muy importante y que pues hay que trabajar muchas gracias bueno a usted Narciso gracias por tu relatoría en donde recogió los primeros aspectos de la sesión de hoy como la de ayer con esto pues entonces vamos dando cierre a esta actividad agradecer a todas y todos los participantes de diferentes países y esperamos que también a través de las redes de facebook o de youtube podamos llevar mucha de la información mucho de este conocimiento de los diferentes actores que han participado y que tengamos claro o tengamos nuevas preguntas pero ante todo yo creo que se han logrado ganar ciertos aspectos frente a lo que se viene de la cumbre vamos cerrando aquí quiero finalmente dar un agradecimiento a claxo que nos ha apoyado con las redes de youtube de facebook con la organización de esta plataforma de zoom y quedamos pendientes para las siguientes debates las siguientes sesiones que se harán posteriormente después de la cumbre porque esta es la sesión es precumbre esperemos a ver lo que arrojará que más o menos con lo que hemos planteado aquí o se ha planteado aquí sabemos que pues se busca cuáles son los objetivos y en esos otros debates independientes podremos ver que ha salido de allí y cómo nosotros redireccionamos nuestro quehacer agroecológico desde los territorios desde la academia desde las diferentes organizaciones incluso de política pública que podamos hacer agradecer a todo el equipo a todas a todos a los conferencistas a Georgina a Marciano a Claudia que nos ha acompañado con la elaboración de las preguntas a Cecilia a Narciso a la profesora Marina Sánchez que nos ha acompañado hoy y a Inés a Mariel Zamora a Miguel Ángel que ayer nos acompañó en este rol de facilitar la sesión número uno bueno muchas gracias y esperamos hasta una nueva oportunidad y agradecerles por todo y sigamos trabajando en nuestro quehacer en el tema que nos convoca que es esos sistemas alimentarios agroecológicos desde el territorio muchas gracias chau chau quehacer chau chau quehacer chau Gracias.